La Lanzo La Lanzo La Lanzo La Lanzo Con cosas nuevas y la verdad que la vamos llevando bastante bien. ¿Cómo van asimilando la idea del Lanzo? Bien, bien, bien. El otro día tuvimos el Premio Amistoso Creo que es un trabajo muy intenso en todos los aspectos. Obviamente son diferentes formas la demensa. Y bueno, creo que está bueno que lo vamos asimilando en la mejor forma. Todavía faltan algunos a mi atraso para llegar a un campeonato. ¿Ariel, superar la margen de nueve goles es tu objetivo por el torneo que viene? Lo mío sí, partido a partido. Creo que lo fundamental es siempre intentar ayudar al equipo con goles y no dando asistencias. O siempre con el trabajo solidario que uno tiene. Lo importante va a ser ahora el primer partido contra Cruz Azul acá. Hay que ir partido a partido y espero hacer muchos goles más. ¿Qué te ha parecido cómo se está reforzando la plantilla? Bien, bien. La verdad hay muchos jóvenes que están con ganas, con voluntad de aprender. Y lo vamos a llevar bastante bien. ¿Y cómo ves la llegada de Cristian Penilla, un excompañero tuyo? Sí, sí, ya nos conocíamos. Barcelona es un jugador muy importante, tiene todo nuestro apoyo de la plantilla y lo vamos a acoplar bastante bien, bastante rápido. ¿Y cómo calificas el 2014 para ir a la vuelta? Sí, muchas sensaciones. Buenas y malas, ¿no? Buenas porque hice algunos goles que pueden ayudar al equipo, malas porque quedamos afuera contra Tigres. Pero el balance es positivo porque la meta era clasificar, después las cosas se dieron de diferentes formas, pero bueno, creo que son más buenas que malas. Los retos para 2015. Los retos, como dije antes, ojalá que la primera meta es clasificar, creo que nosotros tenemos ese compromiso ya desde ahora. Y bueno, eso ahí va a ser un campeonato muy importante, muy disputado también. Y bueno, vamos a hacerlo de la mejor forma y creo que estamos todos con muchas ilusiones, muy ilusiones.